A continuación visualizaremos todas las novedades y ofertas destacadas de los supermercados Día. Estas comienzan el próximo miércoles 14 de febrero y finalizan el martes 20. Bienvenido una vez más a novedades y ofertas Mark and Web. ¡Vamos a ello! 30% menos para los espaguetis y los macarrones. Para ser exactos, en el paquete del medio kilo. De 0,85 lo van a bajar a 0,59. 25% menos para el plátano de Canarias de categoría 1. Este de 1,99 el kilo baja a 1,49. Y un 40% menos en el tomate frito con aceite de oliva. El brick contiene 390 gramos y de 0,99 lo van a poner a 0,59. Eso sí, tenemos que recordar pasar la tarjetita o la aplicación de día al pasar por caja. Tomate estilo casero. Este es frito para ser exactos. Este contiene el tarro de cristal 350 gramos. De 1,69 lo van a poner a 1,25. Por lo que lo van a bajar un 26% menos. Un kilo y medio de cebollas con un 30% menos. Este de 2,29 pasa a 1,59. Y los tomates cherry de estilo pera. La bandeja de 250 gramos la encontraremos a 1,29. Aunque no nombre todos los artículos o productos que os voy mostrando, no sufras. Puedes leerlo y verlo detenidamente pausando el vídeo e incluso ampliando la imagen para leerlo perfectamente. En la sección de carne encontraremos un 20% descuento en la pechuga de pollo con corte fino. Esta es selección día, bandeja de 500 gramos aproximadamente. De 4,49 a 3,59. Y un 22% menos a los filetes de lomo tierno. Esta bandeja contiene 300 gramos. Pasará de 2,69 a 2,09. Un 25% menos para los pétalos de jamón serrano. Gran reserva al 50% de la marca. Duró 80 gramos exactamente. De 2,59 pasará a 1,94. Y un 25% menos al pan de molde rústico. Este contiene 600 gramos en la bolsa de 1,90 a 1,42. Por otro lado, encontraremos también la segunda unidad al 50% o al 70% descuento. Como ocurre con este queso fresco original de la marca Burgos de Arias. Llevando 1 a 2,99 y la segunda unidad a 1,49. Y la salchicha de Wiener Classic. Este contiene 200 gramos. Esta al 70% menos, con lo que llevando 1 costará 1,49 y la segunda no saldría a 0,45. Lo mismo ocurre con otras variedades, como podemos ver aquí en la bebida de soja ligera de la marca Alpro. Esta también está al 50% descuento la segunda unidad. Por lo que llevando una unidad sería 2,39 y la segunda a 1,19. Y los danoninos Miss Petit de Fresa o de Fresa y Plátano. Estos danones de la marca Danone, el pack de 6 de 50 gramos, al 50% la segunda unidad. Este llevando 1 sería a 1,59 y la segunda a 0,79. Y la crema de cacao con avellana de la marca Nutella, 350 gramos el tarro. Un 20% menos, este de 3,69 a 2,95. Y bueno, no podía faltar el chocolate. En este caso la marca Milka, aunque arriba tenemos la Nesle. La Milka sale 2 tabletas de chocolate a 2 euros. Cada tableta contiene 125 gramos. Si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita para recibir todos los vídeos de las presentaciones de novedades y ofertas que encontramos en todos los supermercados y en la web. Ya sabemos las patatas fritas congeladas lo que subieron de precio. Pues bueno, en día lo van a tener de oferta. Estas son las patatas congeladas, como he comentado, las pre-fritas. Esta contiene la bolsa de 1 kilo. Esta con un 20% de descuento de 1,79 quedará en 1,43. 33% menos a las anchas en aceite de oliva de la marca Consorcio. Esta lata contiene 23 gramos y de 2,99 pasará a 1,99. La segunda unidad al 70% de descuento para el caldo natural de pollo o de pollo con jamón ibérico, de cocido o de verdura. Hay cuatro variedades. Esta es la unidad a 2,29 y si llevamos dos, esta nos saldría a 0,69. 25% de descuento al vino blanco verdejo, denominación de origen rueda. Este de Beliterra, 750 centilitros, de 3,55 a 2,66. Gran variedad de bebidas, tanto con alcohol como refresco, como suele ser el Red Bull. Al 50% la segunda unidad. Además de la marca de Fanta, encontraremos tanto la de limón como la de naranja a un 22% menos. De 0,85 la lata se queda en 0,66. Para los amantes del queso también tendremos descuento. Vemos el queso tierno de cabra en lonchas de día, el cencerro. 200 gramos para ser exactos a 2,44 porque le van a aplicar el 25%. Otro 25% al queso tierno en lonchas, 250 gramos, quedará en 1,91. Y el queso curado de cortaditos, o sea, lo que es loncheado, este 250 gramos de 3,84 lo van a bajar a 2,88. Ya llegamos al final de las novedades y ofertas destacadas de los supermercados días que comienzan este miércoles. Este miércoles estamos ya con las ofertas fresquitas. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Comparte el vídeo con aquellas personas que le pueden interesar y se pueden aprovechar de dichas ofertas. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!